muy buenas y bienvenidos a hecho reviews hoy encima de la mesa tengo el shandling mw200 que es un collar bluetooth diseñado para ser utilizado con los IEMs que quieras aunque no es siempre posible utilizarlo con todos los IEMs que quieras pero hablamos más de eso y este es un producto que he estado viendo desde hace algún tiempo porque fue lanzado a mediados del verano pasado creo que fue y mientras que me interesaba probarlo pues la verdad que nunca llegué a pedirlo y debido a que fue mi cumpleaños recientemente ha sido un regalo por parte de mi mujer y la verdad que me ha sorprendido mucho el uso que le ha dado y cómo ha cambiado el tiempo de escucha que paso con los IEMs actualmente el mw200 se vende por unos 100 euros y ofrecen la opción de conectores de dos pins 078 o de mmx como veis yo tengo la opción dos pins porque la verdad que no soy gran fan de los mmcx pero sí que tengo unos pequeños adaptadores que no los tengo aquí que cambia esto a mmcx para poder utilizarlo con los IEMs que tengo con ese conector personalmente yo soy una persona que prefiere los cables por encima del alámbrico no sólo en el tema bluetooth sino también en temas de redes wifi cables etcétera y yo no suelo elegir utilizar bluetooth excepto por la conveniencia digamos cuando me viene más cómodo utilizarlo por alguna razón y esto la verdad es que ha demostrado ser bastante conveniente pero bueno vamos por paso en cuanto a presentación la presentación es muy sencilla es esta caja de shining que tiene una imagen del producto en la portada algo de información a su alrededor y si puedo abrirlo veremos que dentro viene este manual de usuario viene el collar colocado aquí dentro y viene un cable usb que creo que ni siquiera tengo aquí no no tengo aquí el cable usb pero viene un cable de carga usb c quitando eso del medio vamos con esto has olvidado comentar que sí que viene dentro de la caja viene una bolsa de transporte de estos tipos piel de imitación con una cuerda para cerrarlo que la verdad que la bolsa viene bien para protegerlo de polvo y de arañazos quizás cuando no se está utilizando pero que no lo va a proteger mucho a la hora de meterlo en un bolso o una mochila o algo por el estilo yo no suelo meterlo en una mochila ni en el bolso suelo llevarlo alrededor del cuello cuando tengo conmigo pero sí que he comprado he pedido no me ha llegado todavía una funda semi rígida de aliexpress que costaba unos tres euros creo que por tres euros para las pocas veces que voy a echarle una mochila pues merece la pena tenerlo bueno construcción estética la verdad que no tengo mucho con qué compararlo porque nunca he tenido un dispositivo de este tipo o sea nunca tenía un collar me digo bluetooth pero por lo que veo parece estar bien construido tiene mejor estética que otros que he visto en fotos aunque no los he tenido en la mano y en general digo como de estética pues no es feo tiene un toque toque bastante elegante está fabricado totalmente en plástico y silicona dermatológica dicen que es para esta parte que rodea el cuello para no tener problemas al tenerlo tantas horas tocando la piel y la verdad que no parecen haber fallos ni problemas un shanning ha optado por utilizar aquí en la parte externa el mismo cristal que utilizan con la parte posterior de sus tabs y creo que le da un toque un poquito más premium que si fuera un plástico sencillo digamos en cuanto a confort pues yo lo encuentro muy cómodo yo he llevado incluso durante ocho horas seguidas durante el día de trabajo digamos y aunque sí que he tenido alguna molestia con los cables que ahora hablamos más de eso lo que es el collar en sí no me ha causado problemas el tema de los cables que ahora hablaremos un poco más en cuanto a funcionamiento pero yo encuentro los cables un poco largo de más aunque también es cierto mejor tenerlos más largo de la cuenta que más corto de la cuenta pero encuentro que sí si se colocan a veces salen a este ángulo así extraño hacia afuera en vez de bueno ser más bien así en vez de pasar bien por encima de la oreja pues a veces tienden a salirse un poco hacia afuera no me causa molestias pero es un poco extraño quizás con la otra versión que tienen los conectores mcx que te permite rotar el conector pues quizás no suceda esto pero en mi caso con los conectores estos sí que lo he notado un poco extraño pero en general yo creo que el mw 200 se ve bien se siente bien es cómodo y no tengo ninguna queja así mayor en cuanto a la construcción ni a confort en cuanto a funcionalidad pues es muy simple se enciende se conecta al dispositivo y ya está funcionando en cuanto a controles físicos de del del collar pues todo está en el lado izquierdo veis aquí en la parte superior no sé si se aprecia bien en la cámara al ser negro pero aquí en la parte superior tenemos un botón para encender y apagar que lo tienes pulsado se enciende el 3 pulsados apaga si lo tienes apagado lo tienes pulsado un tiempo pues se enciende y entra en modo emparejamiento lo normal tenemos en la parte interior que de nuevo es muy difícil que se vea que se aprecie la cámara pero tenemos está esto del volumen que hacia atrás baja volumen hacia adelante sube el volumen si lo tienes pulsado va a la pista anterior si lo tienes pasado pulsado para la pista siguiente y tiene este botoncito aquí que sirve para darle al play para darle al pause y si lo tienes pulsado pues activa el asistente del teléfono lo único otro que tiene es aquí debajo tenemos el conector usbc en la parte la parte inferior del collar que la verdad que a la hora de cargarlo no es un problema a la hora de cargarlo conecta ser cable y arreglado pero esto se puede utilizar también conectado directamente por cable usb al dispositivo o sea al ordenado o al teléfono y si se utiliza un cable de usb pues sí que hay que optar por un cable usb de 90 grados porque al tener esto así apoyado un cable normal pues aprieta contra la clavícula y lo levanta entonces un cable 90 grados permite llevarlo mejor en cuanto en cuanto a funcionamiento como he dicho sencillo se enciende si la encendemos veréis que aquí hay un pequeño led a través alrededor del botón de del play pause que ahora mismo está parpadeando azul porque está buscando conexión ahora mismo no se va a conectar con nada una vez que está conectado pues este este anillo de color pues te dice que que codex está utilizando y en cuanto a funcionamiento desde el collar eso es todo pero lo que si hay también es una app para el móvil que voy a colocarla en pantalla y la app del móvil lo que te permite es controlar este dispositivo alguna de las funciones o digamos ajustes de del collar al menos con android la verdad que no sé si existe para apple o no yo no tengo ningún producto apple no lo he probado pero por lo menos para android sí que funciona bien la app y dentro de la app tenemos varios ajustes tenemos el indicador perdón rgv led que lo que te permite es apagar o encender ese anillo de color que hemos visto tienes el nivel de volumen puedes elegir si el mw200 debe recordar el nivel de volumen utilizado anteriormente tenemos la conexión automática hwa que puede elegir si se conecta automáticamente o no balance izquierda derecha para poder cambiar hacia un lado o hacia otro selección de codex que yo esto sí lo encuentro interesante que te permite decir qué codex quieres permitir que utilice el mw200 si tienes los codex sin seleccionar o sea los codex no seleccionados pues no serán presentados como una opción en tu dispositivo en total si si seleccionas todos pues tiene sbc aptx lll a ac aptx hd aptx l dac hwa y que es l hdc digamos y te digo a mí me encuentra lo encuentro bastante útil porque me permite apagar todos los codex que no me interesan que son la mayoría también tiene un ecualizador que te ofrece una ecualización gráfica de 10 pandas sin embargo la ecualización no te va a funcionar si estás utilizando el dac debido a las limitaciones internas del chip interno del del collard tenes aquí la sección de filtros que te permite la selección entre cuatro filtros diferente para el dac interno del mw200 y tiene las instrucciones que son las mismas incluidas en el manual este pequeño que viene incluido en la caja y eso cubre todas las funcionalidades del collard que no es gran cosa pero también hay que recordar que tampoco hay mucho espacio donde meter aquí cosas entonces al menos cubre todas las necesidades básicas para mí y ya depende del uso cada uno de lo cual voy a hablar de mi uso personal que mientras que acabo de decir todas las funciones que tienen yo lo que quiero es comentar un poco por qué es tan útil o tan buena opción para mí personalmente que esto puede ser que no sea tu caso yo tengo varios receptores bluetooth y varios iems tvs bluetooth sin cables pero para ser sincero la verdad que no los utilizo mucho utilizo los iems tvs que suelen ser unos de hi-fi man que los utilizo mientras que hago tareas por casa pero en el día a día pues no suelo utilizar bluetooth excepto en el coche puedo hacer streaming desde mi teléfono directamente a mis dabs por bluetooth si quiero pero como es el caso también con los otros receptores que tengo pues sigo teniendo un cable desde la oreja hasta el dab y como sigo teniendo que lidiar con ese cable pues yo prefiero utilizar los archivos locales en el dab o hacer streaming directamente por wifi utilizando el teléfono como hotspot si me estoy moviendo por ahí etc y también como suelo estar en el proceso siempre de estar probando algo para reseñar pues suelo utilizar auriculares diferentes cada semana y eso significa que los iems tvs pues acaban por ser utilizados muy poco después de la reseña excepto por esas tareas del hogar como te he dicho mientras que estoy en el trabajo y estoy sentado delante de mi mesa pues estoy casi siempre conectado por cable al atom pero esto significa que cuando me quiero levantar de la mesa que puede ser a menudo dependiendo del día pues tengo que quitarme los iems y tengo que dejarlos sobre la mesa y lo mismo me pasa cuando recibo una llamada o una llamada de oferencia o lo que sea a través del ordenador pues me tengo que quitar los iems para ponerlos encima de la mesa para ponerme los porta pro que los porta pro son los auriculares que suelo utilizar para las llamadas largas etc con este producto con el mw200 yo me lo suelo colocar en el cuello antes de salir de mi casa por la mañana y se me queda puesto en el cuello hasta que llegue a casa por la noche y esto evita la necesidad de que tenéis que quitarme los iems cada vez que me levante de la mesa me los puedo sacar y dejar colgando alrededor del cuello y puedo pasar directamente a los porta pro mira vamos a ponerle unos iems para que veáis como queda aquí tengo los mundroparia que son lo que estoy probando ahora mismo pues mira si tenemos esto alrededor del cuello como he dicho pues los iems quedan colgando aquí en la parte delante del pecho y entonces solo es cuestión de colocártelos o quitártelos y punto no es el follón te digo de buscar un hueco sobre la mesa para dejarlos que no se caigan etc entonces si estoy en un día quizás cuando cuando me tengo que levantar mucho pues para ir por la oficina para ir al almacén pues si quiero seguir escuchando a iems cuando me estoy moviendo normalmente lo que tenía que hacer era utilizar un DAP en el bolsillo lo cual me desconecta del teléfono que aunque es una cosa positiva a veces no siempre buena idea en el trabajo o tenía que utilizar algún DANGLE 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 perdón no puedo decir la palabra tipo el Apple DANGLE para poder utilizar los iems sin embargo esto como he dicho simplemente es cuestión de colocármelos y quitarmelos y la verdad es que he encontrado que tienen suficiente potencia para mover todos los iems que he probado hasta ahora y la calidad de sonido a través del EDAC pues es suficiente para que para que yo pueda sentir que estoy escuchando música a través de iems y no me estoy enfocando en la calidad Bluetooth el RANGLE no es genial voy a ser sincero cuando te alejas 3, 4 o 5 metros como mucho del teléfono empiezan a notarse cortes de nuevo estoy utilizando el EDAC con otros codecs quizás menos pero como siempre tengo el teléfono conmigo de todas formas lo tengo en el bolsillo a mí la verdad es que no me causa problema y como he dicho desde el principio este es mi caso personal así que puede ser que no sea relevante en tu caso pero sí que he encontrado que los iems le doy más uso teniendo el MW200 o sea, se ha incrementado el tiempo que los utilizo ya los he utilizado bastante durante la semana pero normalmente digo, esos días de movimiento pues se utilizaban menos sin embargo aquí los tengo siempre disponibles durante todo el día quizás mi única queja y esto es algo que comentaba al principio es que no puedo utilizar todos los iems con este MW200 sí que tengo ese adaptador dos pins a MMCX que me permite cambiar entre tipos de conector pero cuando quiero utilizar o si tengo algún iem que tiene la conexión en la parte inferior por ejemplo si esto lo pusiéramos de revés y tuviera la conexión aquí abajo pues no hay manera de poder conectar este cable o sea, se puede apañarse un poco pero ni es cómodo ni es un buen resultado entonces yo personalmente no entiendo por qué no optaron directamente por tener cables sin esta guía prehecha, digamos sí que se podría calentar y intentar enderezarlo etcétera pero en mi opinión si hubieran dejado el cable sin esta guía hubiera sido más útil porque podrías utilizarlo con los iems que tengan también conexión por abajo o con los los tipo botón también que suelen tenerlo por abajo o incluso esto es una idea disparatada pero yo creo que un dispositivo este es así si los cables fueron aquí así de cortos simplemente con un conector aquí podrías y podrían incluso venderlos ellos unos pequeños extensiones para diferentes tipos de iems entonces más largo más corto preformado sin preformar para lo que cada uno quiera y podría intercambiar este trozo pero bueno me desvío del tema entonces en general yo estoy contento con ello digo simplemente el no poder utilizar iems con la conexión por abajo pues es una pequeña molestia en cuanto a sonido pues no hay mucho que decir el MW200 es muy limpio tiene suficiente potencia para todos los iems que probé hasta ahora y en comparación quizás con algo como el M0 que es lo que suelo utilizar como receptor el DAC hasta ahora porque si quiero algo pequeño y se lo pueden conectar en el o enganchar en el collar de la camiseta o de la camisa y tengo algo pequeño pues tengo que decir que prefiero el sonido de esto antes que el del el del el del M0 perdón o sea esto tiene un chip AKM si no recuerdo mal el M0 tiene un chip ESS y personalmente prefiero este pero aunque digo que prefiero el chip AKM la comparación entre esto y el M0 la verdad es que no es muy justo porque el M0 es más todo en uno que que te permite reproducir archivos locales te permite hacer streaming por bluetooth etc y si estoy reproduciendo archivos locales en el M0 el resultado cambia y me gusta más el resultado del M0 y la verdad es que el M0 a veces lo utilizo incluso con un Apple dongle conectado por abajo porque prefiero ese sonido aún más pero si solo hablamos de bluetooth desde el teléfono yo prefiero el M200 o el MW200 perdón MW200 por encima del M0 como ya he dicho la potencia es suficiente para todos los IEMs que he probado hasta ahora pero creo que es bueno que tengáis en cuenta que mi teléfono actual siempre me estoy quejando en cuanto a audio del teléfono que tengo ahora mismo pero mi teléfono actual si yo subo el volumen de la salida bluetooth a tope o casi a tope distorsiona muchísimo entonces yo tengo que dejar el volumen del teléfono utilizando bluetooth sobre el 70% así más o menos y incluso con el teléfono al 70% el MW200 me da suficiente potencia o más que suficiente potencia para llevar a los IEMs niveles por encima de lo que suelo escuchar y sin llegar al máximo del volumen disponible o sea en cuanto a potencia no tengo ninguna queja y sé que esto es el apartado del sonido que es seguramente la parte más más importante de un dispositivo para escuchar música y no he dicho prácticamente sobre sonido excepto que me gusta más que el M0 pero es que no no tengo realmente nada más que decir es un sonido muy limpio no tiene ningún error que me haga enfocarme en él y cumple en potencia no hay mucho más que se le pueda pedir a un dispositivo de este tipo así que voy concluyendo he tenido la tentación en muchas ocasiones de comprarme un QDLX 5K que es este receptor pequeñito que quizás conocéis todos tiene muy buena fama o incluso algunos de los otros dispositivos parecidos pero nunca he llegado a hacerlo porque no sé si le voy a dar el uso o mejor dicho sí sé que no le voy a dar el uso que se merece y tampoco sé si hubiera llegado a comprarme esto si no llega a ser un regalo pero la verdad es que estoy muy contento de tenerlo el micrófono que es algo que se me olvidaba comentar es genial de hecho es el mejor dispositivo de bluetooth para llamadas que he probado hasta ahora y mira que he tenido muchos enfocados a llamadas más que a música y siempre he tenido algún problema este es el mejor que he probado hasta ahora se oye muy bien nadie se queja de sonido la comodidad de poder tener cualquier IEM bueno casi cualquier IEM alrededor del cuello poder pasar entre música y llamadas sin tener que preocuparme de cambiar esto cambiar lo otro es genial puedo pasar de un sonido muy agradable dependiendo obviamente de los IEM que esté utilizando que por cierto estos que son los Moondrop Aria tienen un sonido muy agradable puedo pasar de un sonido agradable a una llamada quizás no tan agradable y volver con solo un botón y es genial no tiene un problema de conexión siempre se conecta al instante en cuanto lo enciendo en cuestión de segundos menos de dos segundos está conectado también se puede conectar a dos dispositivos a la vez incluso se puede utilizar por cable USB si te quedas sin batería yo hasta ahora no me quedas sin batería me dura fácilmente todo el día y suelo tener más del 40% de carga restante cuando llegas a casa es cierto que no está 8 horas reproduciendo música porque hay otras cosas que hago durante el día pero pero sí la batería me dura de sobra y que no me puedo quejar de este dispositivo obviamente no utiliza ningún chip de alta gama ni tiene ninguna función espectacular pero la comodidad que tiene a mí me hace que me valga la pena y importante es que con esto no tengo la sensación esa de que quiero escapar de él y volver al cable lo antes posible que es algo que sí siento con muchísimos productos Bluetooth yo con esto puedo escuchar los IM felizmente disfrutar de ello y estar sin sin estar atado a un cable en el bolsillo y creo que eso es todo mucho he dicho para un dispositivo tan sencillo pensaba que iba a ser más corto esto ya sabéis que en la descripción del vídeo dejo el enlace a esta descripción o mejor dicho esta review en la descripción del vídeo dejo el enlace a esta review en formato escrito tanto en inglés como en español en achoreviews.com ahí en achoreviews.com también podéis encontrar un montón de cosas más incluso he intentado coger un poco de costumbre de publicar algunas noticias etc echarle un vistazo a la página web si queréis listas de canciones etc también dejo el enlace a Twitter e Instagram por si alguien interesa y por hoy eso es todo vale hasta luego DMX a la página web se encuentra Gracias.